Antes de comenzar amigos, le queremos pedir que por favor se suscriban al canal, ya que eso nos ayuda a seguir creciendo en esta plataforma. Bueno amigos, ya estamos aquí de regreso y ahora sí vamos a hablar de lo que creemos o de lo que nos gustaría que viniera en el equipo. A ver muchachos, ¿tienen ya ustedes algún candidato para la dirección deportiva? Se habla de que se vienen cambios en esa parte directiva. Walter, ¿qué pedo güey? ¿Cuál es tu candidato para ocupar esta posición? Ok, mira, me parece una opción muy acertada, el que se vaya a traer a un director deportivo, me parece que Silanes no debía de seguir. Y en cuanto a candidatos, mira, no tengo uno como tal. Me gusta Torrado, me parece que es una buena opción. Me hubiera gustado alguien como, ya lo dije, me gustaba Diego Aguirre para director deportivo. Creo que si algo, hubiese un buen trabajo, era en el loco a los jugadores que pidió y que a algunos no se le trajeron. Felipe Carvalho, Bruno Méndez, pedazo de jugadores los dos. Y Carneiro, que era una opción low cost, no quiero saber la top, es un jugador interesante y que me parece que rinde bien. Entonces, por ahí me habían pedido, creo que a Frías de Defensa y Justicia, que es un buen defensa. O sea, ojo tiene. Al Diente López, ¿no? Al Diente López. Sí, había pedido Aliente López. Por ahí se dijo que también a Patrick, un exjugador de Inter, que es un muy buen jugador también. Entonces, tiene buen ojo, tiene buen ojo. Definitivamente no va a pasar. Me hubiera gustado alguien como La Volpe, que sabe meterle bien a las fuerzas básicas, que es un tipo que es sudamericano y conoce el fútbol de aquellos lares. Entonces, ellos me gustan, pero no siento que vayan a llegar. O sea, un Peláez, que lo mismo, ¿no? A lo mejor sin dinero no te funciona, pero creo que siempre debería tener las puertas abiertas. Entonces, si se dice que Torrado es una opción, me parece que está bien. Un jugador que está identificado con el equipo, que me parece, quiero pensar que su carácter no lo va a dejar que lo ninguneen. Y si es así, entonces, pues que bienvenido sea el excapitán Torrado. Bueno, ¿cómo ves, Cris? ¿Tienes algún ya candidato? ¿Coincides con Torrado o a quién te gustaría hablar? Digo, si llega Torrado no me desagrada, solamente sería como un poquito de incertidumbre para ver cómo es que trabaja y qué es lo que puede hacer. Y obviamente dependiendo del presupuesto. A mí, yo coincido con Walter, a mí me gusta mucho La Volpe. Yo no sé por qué La Volpe no se le ha dado oportunidad en ningún equipo de los que ha pasado como director deportivo y sobre todo muy enfocado a fuerzas básicas, pero yo lo que creo es que no tiene que ser una persona, tiene que ser el conjunto de muchas personas. A mí me gustaría, por ejemplo, ver a Torrado con Beto Valdés, Beto Valdés en fuerzas básicas y Torrado en la dirección deportiva. Pero una apuesta que a mí me gusta mucho y porque ya he visto entrevistas, porque ya tuvo resultados, es Luis Miguel Salvador. Vi una entrevista reciente con uno de los narradores del día de ayer en Fox Sports, de Luis Miguel Salvador, de todo el sistema que traían trabajando en el Monterrey campeón de Soazo y de Denígris. Y me parece que es un tipo que justamente tiene la capacidad de escautear bien a los jugadores, que no se va solamente por el cartel, que le da seguimiento no solamente de seis meses porque el siguiente torneo ya necesita un jugador. Son seguimientos incluso de años a directores técnicos, a jugadores y que es más o menos el perfil que ahorita se necesita en Cruz Azul. Un director deportivo, un equipo que pueda dar seguimiento a jugadores, que te pueda maximizar tu inversión, potenciar tu inversión en medida de lo posible. Entonces, a mí me gustaría mucho Luis Miguel Salvador. Dicen que ya sonó en algún momento, ojalá lo pudieran retomar. Pero si llega a Torrado, ojalá llegue acompañado de un equipo que le ayude a trabajar tanto para primer equipo como para fuerzas básicas. Sí, yo no sé si... Bueno, yo... Ambas opciones que menciono no son nada mal, pero por ahí no sé si es verídica esta información, pero creo que Paco Palesce también tiene ese perfil, ¿no? Para ocupar esos cargos directivos, ¿no? Y Néstor de la Torre, ¿no? ¿Mande? Pasó por Chivas para que no tuvo muchos resultados. Como DT, ¿no? No, pero también creo que estuvo antes como director deportivo. Sí, director deportivo. Es que en Chivas, ¿quién tiene resultados? No, pero... O sea, al margen de eso, al margen de eso, me parece que el güey está muy bien preparado. Nada más que lo que me brinco un poco de este tipo de directivos tan jóvenes. O sea, a mí me gustaría que fuera uno joven, pero la única parte flaca que le podría haber es la relación con otros clubes. Y muchas veces como que sí ocupas a alguien que tenga esa relación, sin ser un ordiales, ¿no? Que es un que da bien con todos y que les deja los fichajes, pero que sí sepa más o menos cómo negociar con cada uno, ¿no? No, pero es que es como... Es que es lo que dice Cris, es un equipo, debe ser un equipo, debe ser lo que venía haciendo Dávila. Él era el presidente porque no era director deportivo, después toma esas funciones, pero tenía a Héctor Lara y no sé si recuerdas que dos o tres días antes de que se anunciara su salida, se había fundado el Departamento de Inteligencia Deportiva en Cruz Azul. Eso es lo que necesita el equipo. Gente con contactos, no tiene que ser precisamente sudamericano, sino gente que tenga contactos en Sudamérica buenos. Antes estaban Ordiales y Greg Taylor, que traían a puro petardo. Bueno, pues en este caso no tener gente, pero que realmente le interese trabajar, que realmente le interese traer buenos jugadores, que se van a llevar su lana, también se van a robar dinero, pero que traigan buenos jugadores. Eso es lo que se necesita. Yo les recomiendo mucho, vean esta entrevista, ya le estamos haciendo publicidad, pero la entrevista de Luis Miguel Salvador, se me va el nombre del narrador, muy buena. ¿No es Furcade? Furcade, ajá, Santiago La Furcade creo que es. Échense la entrevista, dura bastante. Ah, he pedido a Natalia. Con Natalia, güey. No, es con Furcade, es el... Ay, si me olvides el nombre. Échense esa entrevista, creo que es mucho lo que hoy en día tendría que tener Cruz Azul, que no es solamente trabajar sobre un director deportivo, o sea, es más bien Víctor Manuel Velázquez, que es lo que quiere la institución. No es a quién quiere la institución, es qué quiero yo de Cruz Azul para partir de lo que yo quiero empezar a construir. Es algo que no tiene Víctor Manuel Velázquez. O sea, Víctor Manuel Velázquez no creo que vaya a ser un títere, por ejemplo, Torrado, porque confió en Demacía, en Ordiales, ¿no? Probablemente le vaya a dar la oportunidad de, bueno, darse vuelo con, digo, la gestión. Pero necesita definir qué es lo que quiere Cruz Azul, hacia dónde lo quiere llevar. Esto es mucho lo que hicieron en Monterrey en sus épocas doradas, con Suazo, con Denigris, con Bucetich. No perfilaron solamente para Monterrey, perfilaron para toda la institución. Entonces, por eso yo optaría por Luis Miguel Salvador, acompañado a lo mejor de Torrado, y que cuando cumpla su ciclo Luis Miguel, pues que se quede Torrado, y acompañado de otros que vayan subiendo, vayan escalando y que tengan esa oportunidad de crecimiento ya cuando estén desarrollados. Una opción en la que muchos no pensamos, pero que ya lleva mucho tiempo ahí, es Oscar Pérez. A lo mejor Oscar Pérez también te puede funcionar en algún ya puesto directivo, porque ya conoce la institución, porque ya lleva tiempo trabajando en la institución, porque ya conoce al cuerpo técnico, ya sabe cuáles son las necesidades. Entonces, a lo mejor Oscar Pérez también podría ser parte de ese equipo que se necesita para la dirección deportiva. Sí, creo que sí, tiene razón. Algo que sea como que la combinación de varios expertices, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos tener a alguien muy bueno, pero tal vez no tenga ese tacto para negociar, ¿no? Podemos tener un buen viejo lobo de mar, pero que va a quedar bien también para no romper sus relaciones, como fue el caso de Ordeales, ¿no? Entonces, pues sí, ojalá que primero se aclare bien cuál es el proyecto desde la parte de la presidencia del equipo, güey, para que allí permea hacia todas las demás áreas directivas, muchachos. Y bueno, se habla de que se está, obviamente, tenemos que esperar a que llegue un nuevo director deportivo, en teoría, güey, para ver hacia un entrenador, ¿no? Ya hablábamos en los episodios pasados sobre el potro, güey, sobre si había que dejarlos, si lo había cumplido, si se había ganado su lugar. Pero ustedes, ya hablamos de los candidatos en la dirección deportiva, güey. ¿Tienen algún candidato en la dirección técnica? Mira, por ejemplo, yo decía, y lo publicaba en Twitter, yo realmente yo no dejaría el potro. ¿Por qué? Porque me parece que si vas a hacer un proyecto en el que tú dices, quiero llevar a Cruz Azul a lo más alto, el potro no te puede figurar en un proyecto así, por la inexperiencia, por todo eso, ¿no? Si dices, yo quiero llevar a Cruz Azul a lo más alto, tienes que ir por un director técnico, campeón en México, que sepa jugar liquillas y que sea exigente. Entonces, para mí, para mí, de los disponibles, la opción ideal es el turco. Mi opción ideal, todo el tiempo lo he dicho aquí, es BKCC, pero no lo veo cerca y creo que anunció que quería dejar de dirigir por algún tiempo, ¿no? Entonces, para mí la opción, ahí es el turco. Una opción, mi opción, como quien dice, experimental, el experimento es Camoranesi. Y ya la tercera opción sí sería el potro, porque sinceramente, si van a traer a Hugo, si van a traer al Chepo, si van a traer al profe Cruz, mejor dejo al potro. Entonces, esa sería mi opción. Mi escalafón es BKCC, la opción ideal, la opción que está fuera de las posibilidades. La primera sería el turco, Camoranesi y el potro. ¿Cómo ves, Cristin? ¿Tienes tú algún candidato o dejarías al potro? Pues, después de lo que vi ayer, creo que el potro se puede mantener, no sé si lo deban mantener, se puede mantener, pero coincido con Walter, no es un técnico que ahorita te va a dar resultados. Yo creo que si dejan al potro los resultados o los campeonatos, si le dan la materia prima, volvemos a lo mismo, pueden venir más o menos en un año, año y medio, ya con un equipo mucho más... Pero a ver tú, si jugamos al imaginario, si tú fueras el director deportivo que llegas a la institución, ¿te caerías con el potro o irías por alguien más? ¿Y quién sería ese alguien más en caso? Me lo quedo, sobre todo porque el potro me funciona a un proyecto largo. Pero lo que yo entendí de la pregunta de Tadeo es casi justo lo que dije. Si llega un director técnico deportivo, este es mi proyecto, ninguno va a traer al potro y este es mi DT. Estos son mis jugadores, este es Copetti, este es Cristaldo, este es Bruno Méndez y el potro es mi DT. Suena incongruente, ¿no? Normalmente va a traer... Y mi DT es el turco, y mi DT es Almada, y mi DT es Ambrís. Casi nadie traería un proyecto Cruz Azul diciendo y mi director técnico ideal para este proyecto es el potro, ¿no? Pues es que, bueno, hay muchos directores deportivos que llegando no limpian. Como le pasó a Peláez, ¿no? Que ocasionó su salida. Desde Cruz Azul... Pero Caixinha había llegado a... A medio había hecho un buen trabajo y sí se lo impusieron, pero Caixinha ya era un DT campeón. El potro en México, por lo menos, ¿no? El potro no lo es. Se va a quedar el potro. Se va a quedar definitivamente, ¿eh? Un 90% yo lo veo dentro. Pero, pero, también yo creo que va a depender del proyecto del DT, del director deportivo. Sí, sí. Totalmente. Si no hubiera un cambio de director deportivo, yo la verdad es... Sí dejaría el potro. Siento que para las condiciones del equipo, creo que no lo hizo nada mal a pesar del contexto en el que se dan los resultados. Creo que cumplió y me sorprendió, güey. Le pegaron un baile a Monterrey. O sea, le pegaron un baile a Monterrey realmente. Pero no entró la pelota. Algo que es muy común. Y ahí fue la talidad. Si hubiera estado ahí Guignac, oye, se hace un festín con Monterrey. Si hubiera estado el cabecita de la novena, o el mejor cabecita que fue el del torneo cancelado, se acaba el Monterrey. Entonces, el potro no lo hizo mal realmente. Sí se equivoca, yo creo, en no ser agresivo, en no mandar dos delanteros. Sus cambios fueron hombre por hombre. No rompió su esquema. Yo ahí descripo con Chris. No buscó variantes. Fue, ok, quito a Romero, meto a Rotondi. Meto a Saco Estrada, meto a Carneiro. No buscó ser más agresivo. El buscar el partido no lo buscó, a pesar de que sí lo tuvo. Lamentablemente, pues no entró la pelota. Pero creo que no lo hace tan mal viendo las condiciones del equipo. No, y aparte, pero regresando al punto, por ejemplo, de lo del director deportivo, como sí se espera que va a haber un cambio en la dirección deportiva, yo coincido con ustedes, wey. Yo siento que un director deportivo debe llegar con todo su proyecto, con hombres incluidos, wey, ¿no? Decir, mira, este es mi proyecto, a esto apunto. Quiero que, siento que Cruz Azul debe de jugar de esta forma y para eso está este técnico, ¿no? Que coincide perfectamente con esa idea. Y, y, pues bueno, por eso yo no creo que lo dejen y tampoco, tampoco se me haría descabellado. Yo lo seguiría dejando en Cruz Azul. Sí, 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 definitivamente. Ajá, o sea, creo que, o sea, me incluyo lo, el que tuviera un pasado americanista, ¿no? Este, pues como para hizo algo de ruido y que, pues también tuviera tantos años sin, sin haber tenido esa oportunidad en primera, pues influyeron también, pero pues sí, uno, uno acepta que, que la verdad no, 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 no se, este, sorprendió, ¿no? De cierta, de cierta forma, muchachos. Y, pues bueno, este, ya para cerrar este, este capítulo, ¿cómo se sienten de cara al, al nuevo, al nuevo torneo? O sea, sé que todavía falta mucho, todavía viene el Mundial, pero, ¿cómo ven, cómo ven el equipo? ¿Cómo se sienten ustedes como aficionados del Cruz Azul? ¿Decepcionados? Este, ¿tienen esperanza? ¿Cómo se sienten, Cris? Yo me siento desesperanzado. No, excepcionado, porque ya había, ya había visto lo que iba a terminar esto. Desesperanzado, sobre todo por la incertidumbre del equipo, por la incertidumbre de lo que lo rodea, porque no hay director deportivo, porque no sabemos si se queda el potro. Yo creo que a mí, a mí me va a durar mucho tiempo el recuerdo del equipo de la novena. Yo nunca he disfrutado tanto un equipo como el equipo de la novena, entonces, dudo mucho que para el siguiente torneo le vayan a meter unos 15 millones mínimo a este equipo para que podamos ver algo similar. Entonces, yo me siento desesperanzado. Ahora, si se mantiene el proyecto, si las bajas son mínimas, si las sustituyes bien, creo que hay materia prima con la cual trabajar, pero tenemos, es que, siempre hay un signo de interrogación de encima del escudo de Cruz Azul, entonces, pues tenemos que esperar. Yo, pues quisiera que se reforzara bien a Cruz Azul, incluso ya había dado en algún momento algunos candidatos que me gustaría ver en Cruz Azul de jerarquía, pero pues hay que esperar el presupuesto y el proyecto, si es que hay un proyecto con el nuevo director deportivo. ¿Tú, Walter, cómo lo ves? ¿Cómo es tu sentido como aficionado? La verdad, básicamente lo mismo. A mí, la verdad, siempre voy a estar decepcionado de que Cruz Azul lo eliminen, de que lo eliminen con tantas posibilidades de haber ganado el juego, pero pienso que el plantel es bueno, no muy bueno, no excelente, pienso que es mediano bueno, es de medio a mediano, de mediano a bueno. Es un plantel decente que quitando algunas piezas que ya no funcionan e insertando algunas otras, el equipo te va a generar bastante y se puede dar un título en un año, en seis meses, un año, ¿no? Entonces, simplemente es cuestión, como digo, de que la directiva deje de pensar qué me sale más barato y empiece a pensar qué es lo mejor para la institución y sus aficionados. Pues bueno, muchachos, pues igual, creo que todos estamos en la misma situación, esperemos que vengan tiempos mejores para el equipo, de más certidumbre, y pues bueno, muchachos, unas últimas palabras para despedir el episodio hacia todos los libreteros, aficionados de la máquina, Walter. Bueno, pues que ahí nos estaremos viendo por aquí más seguido, ya no esperamos no dejar de subir contenido, que estén pendientes, vienen nuevas secciones, viene la temporada de fichajes y la vamos a estar cubriendo, vamos a estar haciendo las planeaciones de nuestros sueños guajiros, les repetimos una vez más, no somos insiders, lo que digamos aquí no es lo que va a pasar o que estemos adelantando algo, es simplemente o lo que salió en redes sociales o lo que nos gustaría que pasara y pues a seguir apoyando a la máquina y que sigan apoyando desde la libreta. Chris, unas palabras para los libreteros, ahora como como creador también de este canal, muchachos. Pues, primero agradecerles a ti y a Walter la confianza nuevamente de que me sumaran a este proyecto, me divierte mucho, me gusta mucho este tipo de interacciones, digo, por tiempo, incluso hasta por miedo, no había hecho yo algo así, estoy muy contento, me gusta mucho estar acá, a los libreteros, pues que vivamos en la esperanza eterna, con Cruzul, así es nuestro equipo, entonces, ser pacientes, se viene una época que nos gusta mucho a los aficionados de fútbol, más creo a los de Cruzul, es la temporada de fichajes, entonces, ahí estaremos tratando de subir contenido para que ellos traten de enterarse lo antes posible de quiénes son o quiénes no pueden ser candidatos reales a reforzar a nuestro equipo y pues muchas gracias por seguirnos viendo, que nos sigan apoyando en todo el material que podamos subir a través de Facebook, Twitter, Instagram, para que podamos crecer, justamente traerles mejor información, más calidad de contenido, y tratar de crecer juntos. Sale muchachos, ya los escucharon, que ya nos apoyan, los suscríbanse a este canal y pues también, este, yo pensé que ahorita que decías que viene la época que a los, que los mayores, que era muy divertida para los aficionados de fútbol, pensé que ahora es el mundial, güey, la neta, también vamos a estar hablando del mundial, y ahí me están dando un poco también de contenido de la selección mexicana y de todas las selecciones, porque creo que sí. Bueno, eso fue todo por el día de hoy, esperemos que el video haya sido de su agrado, les recordamos que con su like y suscripción nos ayudarán a que este canal siga creciendo, tampoco olviden dejarnos su opinión en la caja de comentarios. En la pantalla les estaremos dejando nuestras redes sociales, donde estaremos publicando información acerca de futuros videos para el canal. Sin nada más por el momento, nos despedimos. Hasta luego.